He querido poner esta foto para identificarnos con las ciudades, porque yo me hacía una reflexión muy sencilla. Veía todos esos pequeños puntos de luz, todas esas luces, y me imaginaba la cantidad de datos que, en el fondo, tenemos que telecontrolar o ser capaces de equipar y telecontrolar en el futuro en nuestras instalaciones y en nuestras ciudades. Bien, una muy breve descripción de nuestra compañía para aquellos que no nos conozcáis. Somos pertenecientes al grupo La Croix, somos la empresa Sofrel, y yo siempre digo que tenemos un nombre y un apellido. Nuestro nombre es Telecontrol y nuestro apellido es De Aguas. Es decir, somos una empresa líder y especialista en Telecontrol de Aguas. Tenéis algunas cifras macro del grupo, a nivel de número de personas a nivel mundial. No me voy a extender, sí me gustaría reseñar un punto que siempre tenemos el orgullo de comentar, que el 10% de nuestra facturación anual la reinvertimos en inversión y desarrollo, de lo que estamos muy orgullosos. Bien, situación. El leitmotiv de la presentación de hoy, ya os he comentado, que es Telecontrol, pero englobado dentro del ciclo urbano del agua. Y lo que queríamos hacer es dar nuestra opinión, nuestros comentarios sobre cómo estamos, en qué situación estamos. Nuestros cálculos, nuestras estimaciones, es que no estamos tan mal, la verdad, en España. Podemos hacer cosas mejores. Oíamos por parte de Fernando, y yo he visto incluso Fernando, un tanto por ciento de cómo estamos en Telebande y Telecontrol. Nuestros cálculos son muy similares. No estamos tan mal. Sin embargo, estamos preparados para los retos del futuro. Bueno, os lo intentaré mostrar. Y precisamente como no estamos tan mal, en ocasiones es bueno, y lo he visto a lo largo de diferentes presentaciones, que explotemos y que hablemos de nuestras referencias en España, de nuestros éxitos. No solo exclusivamente de Sofrel, sino de todos nosotros como explotadores, como usuarios y como partícipes del mercado y del sector del agua. En ocasiones y muy habitualmente, oímos a ciudades muy smart, Burgos, Santander, Almería, todas estas ciudades que nos estamos sumando a las iniciativas smart. Bueno, hemos elegido nosotros, en este caso en concreto, hablar mínimamente de Sevilla, a través de la empresa municipal de Aguas de Sevilla, Masesa. Sabéis que para nosotros es un caso de éxito también de telecontrol de ciclo urbano del agua, de telecontrol completo y solución global, por múltiples motivos. Estamos hablando de una población equivalente de más de un millón de personas. Estamos hablando de que su solución técnica, muy brevemente, fue una solución mixta, combinada entre PLCs y Data Loggers. Es decir, una solución adaptada a las necesidades y al formato de las instalaciones de agua de Sevilla. Y evidentemente, si nos gusta hablar de las ventajas, que la decisión que en este caso a través de Masesa se toma favorece. Es decir, el hecho de instalar un sistema de telecontrol, como en el caso de Masesa, les dota de, evidentemente, poder sectorizar todos los días, disponer de una serie de datos más directos, incluso no solo en la parte de potabilización y sectorización, sino también, por qué no hablar del saneamiento, en que, por ejemplo, algo tan importante y tan de moda ahora mismo como el control de vertidos, evidentemente, el hecho de disponer de un sistema de telecontrol favorece tremendamente. Bien, situación en nuestra opinión, en la opinión de Sofrel, de Sofrel España, con respecto al telecontrol en España. Pero yo creo que más importante, porque yo creo que en cierta medida todos conocemos cómo estamos, nos gustaría o queríamos hablar de hacia dónde vamos. Y gran parte de eso coincide con vuestras dos presentaciones y por eso, de nuevo, os lo agradezco. Si describimos, básicamente, los diferentes retos y tendencias del agua urbana, aquí veréis, si no veréis, porque no se puede leer múltiples conceptos, pero nosotros nos englobamos dentro del telecontrol en los conceptos tecnológicos. Y aquí os he puesto un poquito más grande, que yo creo que sí que podremos leer, algunas de las palabras que sí que hemos venido oyendo. Hemos venido oyendo Internet de las Cosas, Smart Metering, Infraestructura Digital, Informática Urbana, Big Data, bueno, múltiples conceptos que yo creo que ya todos hemos oído y no es el objetivo de hoy comentarlos, pero principalmente los queríamos reseñar, porque para nosotros es muy importante hablar de todas estas palabras clave, pero vincularlas con, al fin y al cabo, ¿con qué? Vincularlas con el ciudadano que tiene que utilizar estas instalaciones. Hablábamos, yo lo he nombrado en mi presentación como un ciudadano smart. Somos todos nosotros, con nuestros teléfonos móviles, que estamos exigiendo este tipo de información. Tiene que estar vinculado con el otro pilar, que son los gestores. Muchos de vosotros sois gestores y, por tanto, sois los partícipes de hacer que estas instalaciones y esta demanda del ciudadano se traspase a la sociedad y sea viable, sea real, y efectivamente tiene que basarse en el dato, aquello que el ciudadano nos está exigiendo a todos nosotros. Bien, nosotros siempre hablamos de un sistema de telecontrol y decimos que es muy importante tener en cuenta que no debe importar ni dónde ni cómo debo tener el dato. Lo importante es conseguir transmitirlo, conseguir hacer que ese dato esté disponible. Hablamos muy habitualmente del principio CCP, el principio de captar, comunicar y procesar. Todas las instalaciones de telecontrol que estén adaptadas a los retos del futuro deberán ser capaces de captar el dato, comunicarlo y procesarlo. Muy brevemente también, no nos podemos quedar ahí. No podemos sólo únicamente de captar, comunicar y procesar, hablar de captar, comunicar y procesar. Tenemos que ir un poco más lejos y yo creo que los tres que hemos hablado de smart y de tecnologías y de cierta manera de telecontrol, hemos hablado de que ahora hay un nuevo paradigma, hay una nueva necesidad, que es este señor tan súper inteligente de acá arriba, que en el fondo somos todos nosotros a partir de nuestros dispositivos móviles. De nuevo, nuestros y los sistemas de telecontrol adaptados a los retos del futuro partirán por tener en cuenta al usuario final, que es este ciudadano smart que os comentaba. Aquí veis un buen ejemplo de las diferentes tecnologías y plataformas de telecomunicaciones que deberemos tener en cuenta para el futuro. Futuro que casi sería presente realmente. Os hablaba del nuevo concepto CCP del que a nosotros nos gusta hablar. ¿En qué se debe basar ese concepto CCP? Pues muy sencillo, en cuatro pilares. La tecnología de telecontrol que utilicemos en nuestras ciudades debe ser una tecnología adaptada. Estamos hablando de agua. Tienen que ser soluciones de telecontrol adaptadas al mercado del agua. Tiene que ser una plataforma fiable. Es decir, no podemos estar dependiendo de reparar, gestionar, controlar. Tenemos que tener una plataforma que sea plenamente fiable. Por supuesto, la comunicación tiene que ser sencilla. Nosotros queremos el dato como usuarios. No queremos saber cómo y cuándo llega y cómo se transmite. Tiene que ser y estar basada en una comunicación sencilla. Y por último, el dato tiene que ser accesible. De nuevo, tenemos que tener disponible ese dato. Muy brevemente, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo hacemos desde Software España? Pues de nuevo, con dos puntos muy clave, dos ideas clave. Principalmente con una tecnología adaptada. Es decir, nuestras soluciones, las soluciones de control de Sofrel, son soluciones adaptadas al mercado del agua y preparadas y vigilantes con respecto a esos nuevos retos y esas nuevas tecnologías, ese nuevo ciudadano que os comentaba. Y un segundo punto, una solución integral. Es decir, aquellas empresas de telecontrol, aquellos aportadores de soluciones de telecontrol, tenemos que ser capaces de dar una solución integral. Bueno, muy brevemente, creo que voy bien, Agda. Sí, voy a retroceder, lo repito. Bueno, muy brevemente, daros algunas de las conclusiones, de nuevo, que desde el punto de vista de telecontrol, creemos en Sofrel que deben tenerse en cuenta en el sector del agua y sobre todo en el ciclo urbano del agua. Muy sencillo, yo creo que también lo hemos escuchado. Evidentemente, ¿cuál es la tendencia del sector? Una mayor concentración de población en el ámbito urbano. Nuestras ciudades se están masificando. Eso es un problema, eso es un reto más que un problema. Lo he comentado en diferentes ocasiones. Tenemos un nuevo paradigma, tenemos un nuevo tipo de cliente, todos los que estamos, o la mayoría de los que estamos aquí, tenemos un cliente smart que nos exigirá y que nos exige información y disponer de la información en tiempo real. Y necesitamos estar adaptados a los cambios tecnológicos, a las nuevas plataformas de comunicación. Necesitamos estar vivos. Bueno, porque nosotros, yo creo que ya lo he comentado, tenemos una tecnología adaptada, pero me gustaría generalizarlo más, ya no solo centrarnos en nosotros. De verdad, sinceramente, en nuestra opinión como expertos de telecontrol, que cada vez somos menos, y en automatización, cada vez somos menos habituales en este tipo de foros, centrémonos en exigir, en pedir, en instalar en nuestras instalaciones tecnologías adaptadas, plataformas sencillas, y garanticemos nuestra interpretación de estas nuevas tecnologías. No nos quedemos atrás. Solo un mensaje más por mi parte, antes de agradeceros este tiempo. Tengamos muy en cuenta lo importante que es dotar a nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos de una capacidad de telecontrol, de gestión de información. En mi opinión, sinceramente, lo hemos venido haciendo, pero estamos preparados para el futuro. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.